...territorial, medioambiente, agricultura y agua, a la proposición de ley reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la comunidad autónoma de la región de Murcia y de las enmiendas reservadas para su defensa en este pleno. El señor Guillamón presentará el dictamen. La proposición de ley reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la comunidad autónoma de la región de Murcia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tuvo entrada en la Cámara el día 16 de octubre de 2014. La referida proposición de ley fue admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2014. Ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional número 148, de 21 de octubre de 2014. A propuesta del Grupo Parlamentario Popular, se acordó la reducción del plazo para presentación de enmiendas, que finalizó el día 10 de noviembre de 2014. Se presentó una solicitud de debate político por el Grupo Parlamentario Popular, cuyo debate tuvo lugar en la sesión plenaria celebrada el día 12 de noviembre actual. Se presentaron 21 enmiendas parciales, siete del Grupo Parlamentario Mixto, una del Grupo Parlamentario Popular y trece del Grupo Parlamentario Socialista, que fueron todas admitidas por la Mesa de la Cámara en sesión de fecha 11 de noviembre de 2014. La Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua celebró sesión el día 17 de noviembre del actual, aprobándose la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tres del Grupo Parlamentario Mixto y una de ellas mediante transacción y tres del Grupo Parlamentario Socialista. Tras la aprobación del dictamen por la Comisión, han quedado reservadas, para su defensa en pleno, dos del Grupo Parlamentario Mixto y diez del Grupo Parlamentario Socialista. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 11 de noviembre, acordó que el debate y votación del dictamen tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, 19 de noviembre de 2014. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Decía, señorías, que tiene la palabra por parte del Grupo Socialista don Joaquín López. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Decía, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA de la forma que lo trae, como proposición de ley y, por tanto, es, creemos, criticable que no sea el Gobierno que la traiga y que lleve los trámites, los informes y los plazos adecuados, además de que, como dijimos, se hace o se realiza mediante el trámite de urgencia. Una urgencia, pues que no la entendemos, desde luego, por lo menos no por parte de la sociedad, 35 años, efectivamente, después de que se hiciera un reglamento y podíamos haber esperado un poco más y podíamos haber tenido un mayor debate, podíamos haber tenido un periodo mayor de alguna consulta, que puede ser que el Gobierno regional y sus técnicos la hayan tenido, pero que lo cierto es que los grupos parlamentarios de la Asamblea no los hemos tenido. Eso yo no lo pongo en duda que haya sido así por parte de los técnicos de la consejería. Incluso hubiera sido interesante escuchar a los propios técnicos de la consejería que nos hubieran explicado cómo les habían dicho que tenían que hacer la ley. Pero bueno, por lo menos lo hubiéramos escuchado aquí y hubiéramos tenido más información en un ámbito profesional que, lógicamente, conocen los profesionales, pero que los que no estamos dentro necesitamos de esa información y más cuando tenemos que hablar de legislación. Si hablamos, además, de regular un sector, un sector económico, pero también un servicio público de transporte. Si hablamos de eso, lo lógico es tener más información y no responder solamente situaciones individuales que, bueno, respetables que entendemos sean, pero no deben ser lo que guíe la acción en este Parlamento, sino la del interés general. Porque, además, se nos ha pedido consenso y como actitud, pues, de entrada no está mal, desde luego valorable, aunque venga de mano del Grupo Parlamentario Popular en su proposición de ley. Lo que pasa es que el consenso no se construye así, se construye de otra manera, se construye desde el inicio, considerando a todos, a todas las partes y escuchando a los interesados y a los profesionales. Pero no olvidemos que estamos haciendo una ley para los ciudadanos y, por tanto, también habría sido necesario tener, por lo menos desde la Asamblea Regional, la constancia de que se escucha a consumidores y usuarios. En definitiva, a otras partes que están implicadas en lo que es la base de la regulación, entendemos. No la regulación solamente de un sector económico o de un marco jurídico para los profesionales, sino también de cómo prestamos un mejor servicio de transporte público en la región de Murcia, en el que los profesionales del taxi, a los que saludamos, tienen el derecho de hacer su trabajo de la mejor forma posible, con la máxima seguridad jurídica, pero están prestando un servicio a los ciudadanos. Y, por tanto, nuestro planteamiento debería ser de ese tenor y en el que hablemos de una ley de todos, de la ley del taxi de todos, pero que sea de todos, en donde no demos lugar a que haya situaciones que puedan discriminar a personas que ya prestan ese servicio de forma continuada durante muchos años. Porque decía que, una vez traída aquí la ley, no cabe duda que es en nuestro trabajo valorar lo que se nos ha contado. Hemos escuchado a los profesionales del sector, da igual si son mayoritarios o minoritarios, hemos escuchado sus inquietudes y hemos conocido un poco más de cerca su trabajo. Pero desde ese punto de vista nosotros lo aplicamos a una solución colectiva, porque con una ley como tal no se resuelve el problema. Se resuelve con una normativa, con una planificación, con una idea política de coordinación del transporte público en la región de Murcia. Como digo, con una ley no se resuelve como tal, con una regulación de un estatus jurídico de profesionales. No se resuelve la mayor, que es prestar el servicio público. Porque, miren, esta ley tiene, sin duda, un trasfondo que tiene mucho que ver con la crisis. Claro que sí, lo sabemos. El otro día nos contaban los profesionales que están aquí hoy que algunos se iban a casa después de muchísimas horas de trabajo con 20 euros. Y, claro, entendemos humanamente que esa es la situación del sector como de otros sectores que se ven acuciados por la crisis. Nos parece un elemento a tener en cuenta, sin duda, en esta regulación. Pero ese es el mismo momento que atraviesan todos los profesionales, como muchos ciudadanos. Por tanto, sí a la ley, sí a la necesidad de una regulación, mejor dicho, pero también teniendo en cuenta que las necesidades económicas no solamente son lo que debemos atender, no solamente tenemos que atender a empresarios o a personas profesionales, intentar en esta ley compendiar los intereses de los profesionales, de todos. Y el servicio público que se presta a los ciudadanos debería ser el objetivo principal y no un objetivo individual concreto. Además, es una ley que lo sabemos y ha sido impulsada fundamentalmente por el municipio de Murcia, porque es el municipio en donde más profesionales del taxi hay, mayor número. Y, por tanto, son los que más tienen una determinada problemática que probablemente en otros municipios no se da. Pero hablamos de una ley regional. El ayuntamiento de Murcia ya tiene sus propias ordenanzas, sus propias regulaciones. Estamos intentando hacer una ley regional que establezca un marco general para Murcia, para Cartagena, que también tiene un buen número de taxis, para otras ciudades de la región y municipios que tienen, además, situaciones mucho más…, muy distintas, municipios más pequeños que pueden tener un servicio de taxi con un horario muy distinto al que puede tener un profesional en Murcia, pero que creemos que tienen que tener un marco común, un marco común básico que atienda a estas cuestiones. Además, decía que no es solamente cuestión de hacer una ley, no es solamente esto. Hay que tener un poquito más de miras. Es porque decía que se puede hacer una ley que contenga todos estos aspectos, pero apostar por el transporte público y, en este caso, por el servicio público de transporte mediante taxi requiere también otras cosas que se hacen en otras comunidades autónomas y que aquí no hacemos. Por ejemplo, políticas de fomento de ese transporte. ¿Por qué no establecer medidas concretas de información a los usuarios, de mayor publicidad del servicio? ¿Por qué no también –y lo estamos haciendo para otros transportes públicos en la región– coordinar un poco la política de tarifas? ¿Por qué no también mayores ayudas económicas a los profesionales del taxi? Porque estamos subvencionando el desastre, el desastre auténtico en el ayuntamiento de Murcia con una empresa en concurso de acreedores cada año seis millones de euros. El servicio público de autobús en la región de Murcia ya es malo. En el municipio de Murcia es una vergüenza. Las pedanías están abandonadas. ¿También tienen dificultades los profesionales para atender a las pedanías de Murcia? Aparte de unas tarifas que, en algunos casos, son… En fin, yo creo que creemos que al taxi se le debe ayudar, pero no es suficiente con la ley. Hay medidas de fomento. Esas medidas económicas. En el presupuesto 2015 tenemos una partida de 30.000 euros para Eurotaxi. ¿30.000 euros? Si eso es lo que vale un Eurotaxi. Entonces, señorías, y nos están escuchando los profesionales del taxi, nosotros creemos que la regulación es insuficiente, que la regulación es insuficiente por el contenido, pero también es insuficiente porque no existe esa política coordinada que realmente apueste por ese transporte público, que conectara mejor y diera más posibilidades a las personas que… Puede ser que prefieran coger un taxi antes que coger un autobús, que no pasa nunca, porque pueden estar horas y horas para llegar al centro de salud, a la universidad y pueden estar interesados en utilizar un taxi, que no podemos negar que es un transporte público más cómodo, mucho más cómodo. Pero claro, si me van a pedir 20 euros por ir de una pedanía al centro de salud que tengo a un kilómetro y estoy haciendo un ejemplo excesivo, que seguramente no será, pero hay algunas carreras, las más cortas que… En fin, yo he escuchado a algunos taxistas que me dicen que también les parece excesivo. Pues, miren, claro, habrá menos usuarios del taxi, menos taxi si estaremos en una pescadilla que se muerde la cola y es que no habrá servicio público. Entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? ¿Cómo podemos poner en marcha medidas que permitan que el sector en general y los ciudadanos en general puedan tener acceso a ese servicio? Nos parece que sería lo que la ley debería hacer y que creemos que queda de forma insuficiente. Nuestras enmiendas, nuestro trabajo ha ido en esa línea, ha ido en la línea con los medios y con las capacidades que tenemos, de trabajar con un texto que podríamos haber hecho una enmienda a la totalidad perfectamente, pero ni la urgencia ni los tiempos lo permiten. Por eso decíamos que las prisas no son buenas consejeras. Algunas leyes vamos a tener que modificarlas por correr demasiado y no parece serio. Pero han ido en la línea de plantear algunas aportaciones que nos parecían necesarias para mejorar humildemente lo que tiene que ver con la ley. Hemos establecido algunas peticiones respecto de las plazas, las capacidades que pueden tener los taxis, como mínimo cinco y con la posibilidad de que sean hasta nueve, porque en algún caso puede ser necesario, pero que sea, ya que ustedes dicen que esto es una ley municipalista, bueno, pues en algunas cuestiones que establezcamos una horquilla en la que el propio ayuntamiento determine cuáles son el número de plazas que puede tener un determinado vehículo, pues en función de las necesidades de un municipio, que los hay muy dispares, grandes y pequeños, por tanto que se adapten a esa cuestión. Hemos también introducido en los principios generales de la ley alguna propuesta respecto de cuestiones que además están afirmadas y contenidas en la legislación comparada y es el equilibrio económico de la actividad y la suficiencia del servicio. Esto no es que estemos planteando el que exista una concesión administrativa, no es así, no es una concesión en el servicio público, pero además está claramente ligado a que ese equilibrio de la actividad y la suficiencia del servicio se concrete en la limitación de las autorizaciones de actividad y el establecimiento de las tarifas obligatorias. Eso es el equilibrio, el equilibrio de la prestación del servicio y de lo que los ciudadanos tienen que satisfacer para utilizarlo. Esto es legislación en vigor en otras comunidades autónomas. No estamos inventando nada, pero nos parece que aprender de lo que efectivamente existe en la mayoría de comunidades autónomas, porque en muchas hay ley del taxi, pues ¿por qué no utilizarlo? En nuestra opinión, la mayor intervención de la Administración regional en esta ley. Estamos haciendo una ley regional. Para hacer una ordenanza están los ayuntamientos. Nosotros estamos aquí intentando aprobar y se ha traído una ley, una proposición de ley regional. Bueno, pues vamos a establecer el marco en el que la región de Murcia y su Gobierno, el que sea, pues tiene la posibilidad de actuar y de supervisar, coordinar, mejorar lo que se pueda decidir en cada ayuntamiento. Hay otras enmiendas, la mayoría que se han desestimado, que no han sido aprobadas y que, fundamentalmente, tendían a mejorar sobre todo una situación que nos parece que es necesario atender. Hemos planteado la necesidad de que se atienda a los profesionales del taxi que hoy por hoy son contratados. En la legislación algunos hablan de contratados, otros son asalariados. Bueno, contratados, de alguna manera, con una relación laboral normalmente y que dependen, en ese sentido, pues de un titular de la licencia y, como por ejemplo ocurre en el Ayuntamiento de Murcia el día de hoy, se puede hoy, aunque sea restringido con el tiempo, establecer esa contratación de otra persona, de un asalariado. Bueno, a nosotros lo que nos parece es que, con todas las deficiencias, nuestra aportación ahí nos parece con carácter mínimo razonable, porque creemos que, si es así, ese carácter mínimo puede tener sentido en esta ley, porque es el mínimo incluso, puede ser hasta útil, incluso como Administración, como legislativo, que con carácter amplio queremos ver esta situación con carácter general, pues no está mal que aquí establezcamos un mínimo, un mínimo, un mínimo. El Ayuntamiento podrá definir luego lo que crea convenientes sobre más allá de eso, porque el servicio lo pida, porque ojalá haya mucha demanda de viajeros, ojalá, pero el mínimo, el mínimo, ¿por qué no? Nosotros creemos que no establecer ese mínimo y dejarlo solamente a la decisión del Ayuntamiento, pues nos parece que no es suficiente, si estamos haciendo una ley regional. También hablábamos de las nuevas adjudicaciones. No se admite la reserva para esas personas que, vamos a ver, están prestando el servicio desde hace muchos años. De acuerdo que hay una situación de crisis que está acuciando al sector, pero, insisto, no puede ser que solamente esa situación de crisis limite el trabajo de todos. Hay que tener en cuenta todas las situaciones. Creo que las estamos teniendo en cuenta, pero todas las situaciones. Creemos que esa sería un buen espíritu, un buen espíritu para la ley, independientemente del voto que cada uno, cada grupo haga. Estamos satisfechos con que se haya admitido nuestra enmienda respecto de no un compromiso abierto, sino un compromiso de garantía respecto de la garantía obligatoria de que en esos servicios públicos, en esos taxis, existan y se garantice que estén adaptados a las personas que no tienen o que tienen dificultades, que tienen dificultades de movilidad o que tienen alguna discapacidad. La literalidad creíamos que era excesivamente etérea y creemos que la precisión que se hace de una garantía obligatoria, una garantía de los ayuntamientos, pues, nos parece que ayuda a que eso sea algo que incluso los ciudadanos puedan reclamar, los ciudadanos que tienen dificultades para acceder a un vehículo de estas características. Señorías, esta ha sido la visión y la posición del Grupo Parlamentario Socialista en el debate y sigue siendo así. El sector mayoritario tiene derecho. Tienen perfecto y legítimo derecho a defender sus reivindicaciones. También el sector minoritario. A nosotros nos gusta hablar de personas, nos gusta hablar de los profesionales en general, que yo creo que tenemos que defender a los profesionales. Estamos de acuerdo en que no haya situaciones en las que nadie pueda generar una competencia desleal a los profesionales del taxi, pero sí que creemos que debemos atender a todos. Se ha pedido consenso desde el sector y también desde el Grupo Parlamentario Socialista a los grupos parlamentarios. La mayoría, de cualquier ámbito, como aquí ocurre, ustedes cada vez que hacemos una votación, ustedes la ganan, porque se la han permitido los ciudadanos, evidentemente. Es legítimo. No estoy discutiendo yo eso. Pero es así. Eso no significa, entiéndanme, que tengan ustedes la razón. Simplemente que tienen la mayoría. Respetada por mí, por supuesto. Pero eso no significa que tengan la razón. Yo creo que nosotros demostramos que podemos aportar y que podemos aportar constructivamente para que esa mayoría, que hoy no necesitan ustedes a nadie, pues tenga algún complemento de otra visión, simplemente otra forma de ver las cosas. Pues lo mismo puede ocurrirle a los profesionales del sector, que mayoritariamente pueden tener una mayoría, pero quizá pueden pensar solidariamente en que a lo mejor eso no es la razón. La razón de la mayoría, si es con consenso, es que hay consenso y no hay imposición. Muchas gracias. Gracias, señor López. Señor Pujante. Bien. En primer lugar, quiero saludar una vez más al sector mayoritario del taxi, que está hoy aquí presente. Y quiero comenzar, con carácter previo a la defensa de las enmiendas, con los elementos o los ingredientes necesarios e indispensables para facilitar y propiciar una ley de consenso y una ley de todos. En primer lugar está el factor temporal, el tiempo. En segundo lugar, el procedimiento que se lleva a cabo para propiciar esa ley de consenso y el procedimiento de conformación de lo que es la propia propuesta. Si realmente hubiésemos querido una proposición de ley en lugar de un proyecto de ley, una proposición de ley de consenso, lo lógico, lo ideal, es que esa proposición de ley hubiese nacido inicialmente como una proposición de ley de todos los grupos parlamentarios, que se hubiese consensuado previamente mediante una ponencia que se hubiese creado al efecto en el Parlamento y en el que hubiésemos escuchado al sector mayoritario, que yo lo he escuchado, pero lo he escuchado tarde y de manera muy precipitada, cuando estaba ya el horno, el bollo, cuando el bollo ya había salido del horno. Es decir, cuando teníamos ya el bollo, el bollo o el pan, como cada uno prefiera, el bollo o el pan, no, el pollo no, el bollo o el pan, salido del horno. Entonces, ese es el problema, que nos encontramos ya con una proposición de ley que es del Partido Popular, que ha sido trabajada en los despachos de la Consejería de Transportes y Fomento y que nos encontramos ya con todo prácticamente hecho y con un margen de maniobra pequeño. A nosotros nos hubiese gustado, sinceramente, que desde el principio se nos hubiese planteado la propuesta, desde el principio, cuando estaba en fase inicial de borrador, para contribuir, junto con el Grupo Parlamentario Popular y junto con el Gobierno, a tener un documento que fuese un documento de consenso de todos y trabajado por todos. Ahora, el margen de maniobra que tenemos, sinceramente, es muy pequeño, porque se tramita de manera urgente, con unas posibilidades realmente de buscar una salida y una solución de consenso realmente pequeña y escasa. Entonces, quiero hacer esa advertencia inicial para que se entienda nuestra posición. Hemos tenido voluntad, en cualquier caso, hemos escuchado al sector mayoritario, también hemos escuchado al sector minoritario, a ATM, e incluso, como muestra de esa buena voluntad, hemos planteado no hacer una enmienda a la totalidad, porque entendemos y reconocemos la necesidad de una regulación del sector del taxi, entendemos la necesidad de una ley del taxi. Ahora, la legislatura tiene cuatro años y en cuatro años tiempo ha habido de que se pudiese materializar una ley del taxi, de que se hubiese podido trabajar entre todos los grupos una ley del taxi, de que se hubiese podido consensuar y haber hecho propuestas con tranquilidad y sin precipitación y sin aprietos y haber conseguido finalmente una ley del taxi. Pero eso no ha sido así. Nos hemos encontrado de golpe y borrazo con la proposición de ley y con un margen de maniobra ciertamente muy pequeño y muy escaso. Nosotros hemos planteado un conjunto de enmiendas, se nos han aceptado ciertamente dos. Dos enmiendas que yo agradezco al Grupo Parlamentario Popular, son enmiendas, en cualquier caso, que no son conflictivas o, en todo caso, solo serían conflictivas si implicasen que el Gobierno se tuviese que mojar económicamente. Las enmiendas que se nos han aceptado son que se fomentará el uso de vehículos que respeten el medioambiente, que posibiliten su reciclado, que utilicen combustibles alternativos, los híbridos o cualesquiera otros que reduzcan emisiones de CO2 a la atmósfera. Para eso tiene que haber luego un compromiso económico por parte del Gobierno para ayudar al sector del taxi a que eso sea posible. Y la otra enmienda que se nos ha aceptado es que se consultará con las asociaciones más representativas de personas con movilidad reducida, concretamente en el artículo 22.1, en todo lo que tiene que ver con las adaptaciones de vehículos para garantizar que las personas con movilidad reducida puedan acceder a los taxis, que son los conocidos como eurotaxis. ¿Qué hemos intentado? Hemos intentado presentar un conjunto de enmiendas que fuesen en definitiva o consiguiesen el consenso de todos, del consenso y en definitiva que consiguiesen que fuese una ley de todo el sector del taxi, de los que están aquí sentados y del otro sector minoritario, pero que se tuviesen en cuenta en definitiva a todos. Quizá de haber dispuesto de más tiempo, quizá de haberse tramitado de otra forma, quizá de haberse trabajado de otra forma se hubiese podido dialogar, se hubiese podido argumentar y hubiésemos podido llegar a algún tipo de acuerdo. Pero así, a la trágala, resulta bastante complicado. Por eso hago esa mención crítica al procedimiento de urgencia que se ha llevado a cabo. Y, por lo menos, para que se tenga en cuenta que, si en otra ocasión se trabaja con algún sector o se pretende traer una ley de consenso, que se haga desde el principio, a priori, y que se trabaje y se intente, a priori, con suficiente tiempo ese acuerdo y ese consenso. Y, si no, pues resultará evidentemente más complicado. Nosotros planteamos una enmienda de adición al artículo 6.2, que dice lo siguiente. Para ello, se tendrá en cuenta a todas las asociaciones del sector, a las asociaciones de consumidores y usuarios. Asimismo, y de conformidad con los criterios establecidos en el apartado anterior, para la determinación del número máximo de licencias, los ayuntamientos deberán establecer una ratio de taxi por habitante. Primero, garantizar que se escuche a todo el mundo, también a los usuarios, lógicamente, y a las asociaciones del sector. Y, en segundo lugar, que el criterio o razón por la cual se establezca un número máximo de licencias tenga que ver con algún criterio objetivo. Y el criterio objetivo es una ratio de taxi por habitante. Entendemos que ese sería el criterio objetivo. Y, si se considerase, en cualquier caso, que se puede objetivar mejor o que se puede plantear una mayor objetividad con el criterio, pues yo no hubiese tenido ningún problema en aceptar cualquier otra propuesta que hubiese mejorado la objetividad. Yo entiendo que la ratio taxi por habitante es suficientemente objetiva. Esa se me ha rechazado en comisión. La otra enmienda, planteamos añadir al final del artículo 8.3 la siguiente previsión. En cualquier caso, será criterio preferente en toda convocatoria la antigüedad de los asalariados en los términos establecidos en el Real Decreto 763, barra 79. ¿Qué es lo que pretendemos? Que se dé preferencia a los asalariados del sector por razones de justicia material, así como la mejor prestación del servicio para los usuarios que se deriva de la experiencia de estos. Por tanto, que la antigüedad sea un criterio a tener en cuenta. Yo creo que es, sin duda alguna, de justicia. La otra… Esta también se ha rechazado. La otra enmienda que planteamos, la del artículo 9 es una enmienda de modificación y proponemos que las personas titulares de la licencia deben tener plena y exclusiva dedicación a la actividad del taxi, salvo las excepciones que puedan derivarse de la escasa población de los municipios en los que se deba prestar el servicio. Es decir, garantizar que solo se puedan dedicar al taxi, pero hay municipios pequeños en los que a lo mejor, la actividad no es suficiente y necesita complementarla en un municipio que sea pequeño. Esta también se nos ha rechazado. La otra enmienda que presentamos, y es la última, que se nos ha también rechazado, es una enmienda de modificación. Esta coincide con una que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y es una de modificación y es sustituir el párrafo 10.4, apartado a, por la siguiente previsión. Si no han transcurrido al menos cinco años desde la adquisición por el transmitente de la condición de titular de la licencia de taxi y de la autorización interurbana de taxi. La justificación. Consideramos que esta propuesta garantiza la profesionalización del sector. Actualmente, con la previsión que se establece en la ley es de dos años. Nosotros creemos que, con el fin de evitar la especulación en torno a la transmisión de licencias de taxi, creemos que el periodo más razonable y más adecuado es el de cinco años y no el de dos años, que a nuestro juicio nos parece escaso. Esta propuesta también se nos ha rechazado. Por tanto, las propuestas más sustanciales que llevábamos nosotros con el fin de enriquecer y mejorar la ley, para tener una ley que sea una ley de todos, pues se nos han rechazado en comisión. No sabemos lo que se nos planteará aquí. Tenemos una previsión sobre lo que puede plantearse, pero difícilmente podremos aprobar la ley si no se tienen en cuenta estas consideraciones sustanciales que nosotros planteamos en las enmiendas. En cualquier caso, la ley, sin duda alguna, va a salir mejorada con respecto a la inicial proposición de ley. No es una mala ley, pero es una ley insuficiente. Es una ley insuficiente. Es una ley que, si bien sirve para el sector mayoritario, el sector del taxi, no sirve para todos y, por eso, nosotros entendemos que la ley tiene que ser una ley que dé satisfacción a todos, al sector mayoritario y al minoritario, a todo el mundo. Y, bueno, el problema es de falta de tiempo, del procedimiento de urgencia, y ahí nosotros, pues no tenemos ningún tipo de responsabilidad. La responsabilidad la tienen otros. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. Por el Grupo Popular tiene la palabra don José Miguel López. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Señor presidente, sean estas mis primeras palabras para desear al nuevo diputado regional, Luis Fernando Ruiz López, los mejores éxitos en esta nueva tarea que hoy comienza en la Asamblea Regional. Sin duda, una de las tareas que tendrás en tu vida más apasionantes, porque no hay nada mejor, más bonito y que debería ser mejor valorado por la sociedad que la actividad pública y el servicio a todos los murcianos. Enhorabuena y suerte. También dar la bienvenida a los profesionales del sector del taxi que esta mañana nos acompañan, profesionales del Mar Menor, del Orca, de Cartagena, de la ciudad de Murcia también y de otros rincones de la región que no han querido perderse una mañana histórica en la Asamblea Regional. Bienvenidos a todos. A todos ellos y a sus señorías, quiero trasladar también un afectuoso saludo del consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, que tenía intención de estar con todos nosotros esta mañana, semana, pero por motivos de agenda no ha podido acompañarnos esta mañana. Señorías, hoy sin duda es un gran día, hoy es un día histórico. Hoy vamos a aprobar la primera ley del taxi de la región de Murcia, la vamos a aprobar. Una ley que ha venido a esta Cámara con un enorme consenso, con un enorme consenso y eso tiene que quedar inalterable en nuestras mentes. No podemos entender que se hable de prisas cuando llevamos más de 35 años sin ley. En donde sí estoy de acuerdo con el portavoz socialista es que esta ley, desde luego, no soluciona el problema de la crisis. Y si usted tiene alguna solución a este problema, le ruego que no lo haga saber. Ni siquiera hablan de que sea esta una forma adecuada de traer o no la ley. Lo que es una realidad, sin duda, es que la ley está aquí y nosotros sí podemos. Otros solo hablan de poder o no poder, de podemos, de no podemos. Nosotros sí podemos. Nosotros sí podemos. Izquierda Unida, el Partido Socialista y nosotros podemos aprobar esta ley, llegar a acuerdos, a consenso y sumarnos a una ley, a la primera ley de la región de Murcia, que viene con ese amplio consenso. Tampoco, como dijeron ustedes anteriormente, podemos decir que esta no sea una prioridad. Seguramente, a mucha de la gente que nos está escuchando, pues esto le pueda doler, que digamos aquí, en la casa de todos los murcianos, que esto no es una prioridad para esta Cámara. Desde luego, para el Grupo Parlamentario Popular, que por fin el sector del taxi, tanto los profesionales como los usuarios, tenga esa seguridad jurídica que aporta esta ley, es una gran noticia. Y estamos muy contentos y orgullosos de poder estar defendiendo estos postulados en la casa de todos los murcianos. Señorías, dicen que no ha tenido tiempo, que no han tenido tiempo. Hemos tenido más de 15 días para hablar y valorar esta ley. Y la gente del taxi, la gente del taxi va a entender perfectamente lo que les digo. Y yo preguntaría, ¿hay barrera, señores, entre el día y la noche? No se puede trabajar de noche, si es que estamos aquí para eso, para trabajar. A mí me enseñaron hace mucho tiempo que no hay barrera entre el día y la noche. Así que 15 días trabajando 24 horas, se puede estudiar, leer y llegar a consenso en una medida impresionante. Así que les animo a trabajar y a romper esos muros entre el día y la noche, porque les vendrá bien a todos los murcianos. Señorías, señorías, no se me alboroten. Con esta ley del taxi de la región de Murcia vamos a dar seguridad jurídica a los que no la tenían. Vamos a dejar a los ayuntamientos de la región que dimensionen la flota de taxis que sus municipios pueden ofrecer. Y, por supuesto, vamos a mejorar el servicio que se da a los usuarios en esta región. El Grupo Parlamentario Popular ha tratado desde el primer momento en el que leyó sus enmiendas, señorías de la oposición, de analizarlas desde la perspectiva del posible enriquecimiento de esta ley. Y por esto les aprobamos varias enmiendas el pasado lunes en Comisión de Política Territorial. Aquellas enmiendas entendimos que se podían aprobar porque mejoraban la proposición de ley. La enriquecían, como fue el caso de alguna del Grupo Mixto, que ha citado anteriormente el portavoz de Izquierda Unida, que pretendía fomentar el uso de vehículos que respetasen el medioambiente, que utilizasen combustibles alternativos, los híbridos u otros que pudiesen reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Otra enmienda que aprobamos añadía en el artículo 22.1 la consulta a las asociaciones más representativas de personas con movilidad reducida, que planteaba también Izquierda Unida. Bien. Y otra del Grupo Socialista, en el mismo artículo, que potenciaba la garantía de la existencia de taxis adaptados en los municipios. Entendimos que eran unas propuestas interesantes y que iban en la línea de tratar de mejorar este texto que regirá el sector durante los próximos años. Hoy, sin embargo, debatimos otra serie de enmiendas que no entendimos que mejorasen esta ley y, por ello, votamos en contra y hoy lo volveremos a hacer, no sin antes argumentar los motivos por los cuales no estamos de acuerdo con sus postulados. Créanme que hemos hecho un esfuerzo para tratar de asumir alguna propuesta más y les pido que se sumen a esta ley, porque es una ley con un índice de consenso del sector del taxi de más del 90%. Con respecto a las enmiendas del Grupo Socialista, quisiera decir, en primer lugar, que la justificación que ha hecho el Grupo Socialista de las enmiendas, a nuestro entender, es confuso. Tiene errores de concepto y es idéntica para las trece enmiendas que presentó, lo que denota, y así ha quedado evidente, poca dedicación a este texto, que será una herramienta legal para un sector que merecía más atención. Su justificación es idéntica, su justificación idéntica en esas trece enmiendas dice atender a los objetivos de la ley y lograr un transporte público de automóviles, de turismo que asegure la prestación del servicio, para garantía del interés público, la consecución de un nivel óptimo de calidad en la prestación del mismo, el equilibrio económico de la actividad, la suficiencia del servicio, así como la universalidad y accesibilidad respecto de los derechos de los usuarios. Bueno, he de decir que estamos de acuerdo con toda esa justificación que hacen para todos, porque, efectivamente, podría ser incluso parte del dictamen, sin ningún problema. Desde acuerdo, desde luego, es una justificación genérica. Lo que es un error es hablar de equilibrio económico, aunque usted se empeñe en tratar de justificarlo. No es una concesión en la que se puede hablar de desequilibrios económicos, como puede ser alguna de las concesiones que la comunidad autónoma otorga, por ejemplo, en esas líneas de autobuses. Un taxi de nueve plazas podría estar haciendo un servicio que la comunidad autónoma ha concesionado, y esto no tendría sentido alguno. Por esto, mi grupo votará en contra de estas tres enmiendas. Con respecto a la enmienda 16.095 y 16.099, nuestro grupo votará en contra porque ustedes hablan de que en los principios generales se incluye la intervención administrativa y, otra vez, el equilibrio económico de la actividad, cosa que, repetimos, que vemos como un error que ustedes repiten varias veces. También hablan de garantizar la rentabilidad de la explotación del servicio. Y, repito, no es una concesión de un servicio público. Los taxistas, con su licencia, dan un servicio al público que es distinto. La enmienda 16.098 no la apoyaremos porque ustedes plantean una adición para que los ratios en cuanto al número de licencias no sean designados por los ayuntamientos y nosotros consideramos que los ayuntamientos tienen los mecanismos suficientes para saber dimensionar el número de licencias que necesita su ciudad. No creemos en ese intervencionismo que proponen sirva para mejorar esta ley. Con respecto a la intención que tienen en la enmienda 16.16.100, de establecer un cupo del 50 % de las plazas para conductores asalariados, no podemos atender su petición. Además, deben tener en cuenta que ya se valora en el artículo 8 de esta ley la antigüedad en los concursos públicos, pero sin cupos, porque no creemos en esta fórmula que discrimina al resto de la población que pudiera estar interesada en optar a una licencia de taxi y, por lo tanto, a una oportunidad de trabajo. La enmienda 16.101 la votaremos en contra porque consideramos que es suficiente con dos años, como viene reflejado en la proposición de ley. Nuestro voto irá en el mismo sentido en la enmienda 16.102, ya que consideramos que los ayuntamientos tienen que hacer sus ordenanzas y no creemos que el procedimiento para la extinción de una licencia por fallecimiento o por la transmisión de títulos habilitantes deba determinarse por normas de desarrollo de la presente ley. Por último, y muy importante, siguiendo en la línea de tener una buena ley, una ley de todos, les proponemos esta transacción a su enmienda 16.103 para que el artículo 14 quede de la siguiente forma. Esta es nuestra transacción, esta es nuestra oferta. Artículo 14. Se modifica el artículo 14 quedando redactado de la siguiente forma. Punto 1. Los titulares de licencias de taxi y autorizaciones interurbanas habrán de prestar el servicio personalmente o mediante la contratación de conductores asalariados hasta un máximo de dos por licencia, incluido el conductor. Las entidades competentes en la materia deben fijar las condiciones necesarias para garantizar que el régimen de explotación de las licencias es el requerido por los servicios para atender adecuadamente las necesidades de los usuarios en las condiciones establecidas por la presente ley. Punto 2. La relación entre el conductor asalariado y el titular de la licencia de taxi será de carácter laboral. Con el ánimo y el convencimiento de que acepten nuestra oferta, le pido que la valoren y se sumen al consenso, se sumen a esta ley que viene con amplio consenso a esta Cámara. No se queden ustedes al margen. Es una oportunidad de sumarse al carro del consenso, porque esta ley así viene a la Asamblea Nacional. Con respecto a las enmiendas del Grupo Mixto-Izquierda Unida-Ganemos, perdón, Izquierda Grupo Mixto-Izquierda Unida, quiero repetir que ustedes presentaron siete enmiendas, de las cuales aprobamos tres en comisión y hoy debatimos sobre las cuatro restantes. Lo repito porque quiero que sea más evidente aún la disposición de este Grupo Parlamentario de tratar de mejorar la ley siempre y cuando consideremos que sus propuestas van en esa dirección. Y usted tiene un porcentaje bastante mayor que el Grupo Socialista, como ha podido comprobar. Usted ha hecho un buen trabajo. Sin más dilación, decirle que la enmienda número 16.085 no la podemos aprobar porque no creemos en ratios extraprobables a los distintos municipios. Creemos que los ayuntamientos van a ser capaces perfectamente de saber dimensionar su flota de taxis, ya que ellos, mejor que nadie, saben los servicios que pueden llegar a dar al público en función de las características propias de ellos. Algunos tendrán aeropuertos, otros tendrán puerto home, otros discotecas y otros toros, estadios de fútbol, más o menos turismo u otros tantos servicios que los taxistas ofrecen a los ciudadanos. Con respecto a la enmienda 16.086, que habla de la necesidad de que la antigüedad sea un criterio preferente, decirle de nuevo que la antigüedad ya se valora en la ley, en el artículo número 8, y creemos que no hace falta hacer cupos. Mire, cualquier ciudadano va a poder optar a un concurso público en el que se valorará la antigüedad, pero se podrían valorar otros conceptos también. Quizás el resto de la sociedad u otros ayuntamientos le gustaría saber, le gustaría tener un chofer que sabe idiomas, que saben de la historia del municipio. Esto será una forma de darle transparencia al sector, porque pasará por este concurso público donde los ayuntamientos estén interesados, aparte de la antigüedad, en tener un servicio más profesional y con más garantías. La enmienda número 16.087 la vamos a votar en contra, porque consideramos que está suficientemente explicado en el artículo 9 que los ayuntamientos podrán establecer que la persona titular de la licencia tenga plena y exclusiva dedicación a la actividad del taxi. Y, como creemos que es claro este artículo, no creemos que tengamos que modificarlo. Esta también era una demanda de los municipios pequeños y queda perfectamente reflejada en esta ley. Tampoco podemos apoyar la última enmienda 16.088, porque es idéntica a la 16.101 del Partido Socialista. Consideramos que la transmisión de la licencia podrá hacerse después de transcurridos dos años que consideramos suficientes desde la adquisición del transmitiente de la condición de titular de la licencia de taxi y de la autorización interurbana. Y ahora me dirijo, para terminar, a las señorías de la oposición, a todos en general, pero a ustedes en particular. No deberían desaprovechar la oportunidad de sumarse a una ley que viene con un gran consenso. No deberían dejar escapar esta oportunidad, sobre todo porque podía calar en la sociedad que ustedes han utilizado una pequeña parte, esa pequeña parte que no está de acuerdo con esta ley, que es menos del 10%, porque ustedes están animando al jaleo. Ustedes están tratando de rascar votos y están tratando de ningunear una ley que viene con un consenso de más del 90%. Ustedes podrán volver a quedar señalados por oportunistas, por demagogos y por tratar políticamente de rascar votos. Así que les ofrezco otra vez la oportunidad de no seguir enfrascados en lo que sigue siendo una utilización por parte –en algunas ocasiones– de una izquierda que no ha sabido comprender. Por favor, le ruego que sea usted un buen demócrata y no siga haciendo… SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE encounter Les digo que se sumen al carro del consenso y que no sigan tratando de confundir y de aprovecharse de personas que no tienen la suficiente seguridad, por los mismos momentos que estamos atravesando, para un uso particular y partidista. Súmense al interés general. Señorías, antes de proceder a las votaciones, debo solicitar al Grupo Socialista que se pronuncie sobre la oferta de transacción en relación con la enmienda 16.103. Señor Alonso López. Ministro, señor presidente. El objeto de la intervención es pronunciar si acepta o no la enmienda de transacción, la propuesta de transacción. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, sí, presidente. SEÑOR PRESIDENTE. La enmienda es la número 16.103. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, sí, aceptamos. SEÑOR PRESIDENTE. Aceptamos la transacción que se nos propone a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Pues, en ese caso, señoría, vamos a proceder a votar en primer lugar este artículo de acuerdo con… Bueno, sí, se me advierte que al modificarse el texto del artículo debo solicitar la opinión del señor Pujate, pero la va a manifestar con su voto. De todas maneras, tiene la palabra. Efectivamente, lo voy a manifestar con mi voto, pero también de palabra, sí, voy a apoyar la enmienda transaccional que le ha ofrecido y ha aceptado el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, de nuevo, vamos a comenzar las votaciones en primer lugar votando la transacción a la enmienda 16.103 presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al artículo 14. ¿Votos a favor? Ha sido aprobada. Vamos a proceder, a continuación, a votar el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Estas enmiendas han sido rechazadas al haber obtenido 10 votos a favor o 29 en contra ninguna abstención. Ahora vamos a votar las enmiendas que han persistido para este pleno del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 29. ¿Abstenciones? Resultado de la votación, 10 votos a favor, 29 en contra, ninguna abstención. Finalmente, nos resta por votar el dictamen en su conjunto. ¿Votos a favor? 29. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido de 29 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones. Queda, por tanto, la proposición de ley reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la comunidad autónoma de la región de Murcia, convertida en ley de la comunidad autónoma. Señorías, turno de explicación de voto. Me lo pide también el señor Puján, que lo tiene. Muchas gracias, señor presidente. He votado en contra de la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, porque no se han tenido en cuenta las demandas de todo el sector. Bien es cierto que hay una parte minoritaria del mismo y que sí que se ha tenido en cuenta la parte mayoritaria, pero si realmente queremos una ley de consenso y una ley de todo el sector, creemos que se tenía que haber hecho el esfuerzo necesario para ello, una ley que hubiese dado satisfacción a todo el mundo. Y creo que el procedimiento que se ha llevado a cabo de urgencia y el hecho de que no se haya contado con suficiente antelación con todo el mundo, pues ha dificultado el que se haya podido llegar a ese necesario acuerdo, aunque se utilicen las noches y los días. Sin duda alguna son necesarios y, por mi parte, no ha habido ningún problema en este sentido. En cualquier caso, como se ha hecho referencia y con esto finalizo a ganemos, cuando efectivamente ganemos contaremos con el sector mayoritario y con el minoritario para hacer una ley de consenso y de todo. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor plujante. SEÑOR DE LA beyond. Señorías guarden silencio. Hemos votado abstención a esta proposición de ley porque consideramos que la misma, como hemos dicho, es insuficiente, porque no es la ley de todos, porque hemos echado en falta la planificación y la intervención de la comunidad autónoma de la región de Murcia para que esa ley y ese servicio público sea el mejor para los ciudadanos y también para los profesionales. Y hemos votado abstención porque esta última transacción nos parece que, a pesar de que se discuta de una forma irresponsable el trabajo que hacemos desde aquí, yo no voy a discutir el trabajo de ningún diputado ni las horas que le echamos a esto porque vamos a echarle tierra a esta Asamblea. No me lo voy a permitir, señor Lubengo, respeto su trabajo, respete usted el trabajo de los demás. Y, para hablar de consenso, lo primero que hay que saber es qué es el consenso, cosa que ustedes no saben. El consenso no es imponer, el consenso es dialogar. Leyes que hay en este mundo se tardan seis meses en redactarse. Señor López, un momento. Señorías, guarden silencio. Sí, el consenso también es respeto, pero eso no lo tenemos. Seguiremos aportando, como siempre, con trabajo, días y noches, para que el sector del taxi y el transporte público de la región de Murcia sea mejor. Muchas gracias. Gracias, señor López. Señor Lubengo. Bien, sean mis primeras palabras para felicitar no solo a los profesionales del sector del taxi y a ese sector tan importante en esta región, sino a todos los ciudadanos de la región de Murcia, porque a partir de esta ley vamos a tener una mejor ley, más garantía jurídica para los usuarios y para ese sector. Y decir que, bueno, por supuesto que hemos votado a favor, porque esta es una ley de consenso, una ley que viene perfectamente consensuada, con más del 90% del consenso. Y eso no lo va a borrar los argumentos demagógicos de una izquierda que hoy no sabe muy bien por qué todavía no ha votado y no ha apoyado esta ley. Alguien decía que yo, cuando sí me interrumpían a mí, ahora hablaban de democracia… Turno de aplicación de voto, señor López. Excusaban mi intervención diciendo que es que era demasiado joven. Hoy estamos contentos porque tenemos en la Asamblea una persona de 25 años, que le deseamos lo mejor. Que no sea ese argumento algo para ir en contra de un diputado. Tenemos argumentos, tenemos conocimientos y ganas de trabajar por los demás. Ese argumento de la juventud es absolutamente ridículo y responsable. Enhorabuena a todos. Levanta la sesión. Gracias.